buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo de kaizen para el canal esta vez vamos a ver la poderosa técnica maldita gente de goyo gente el poderoso infinito o la cursa técnica infinito como se le quiere decir en inglés en español el ilimitado gente que la han puesto en el juego bueno en infinito y vamos a ver qué tal está ok vamos a ver primero los movimientos y después vamos a ver el daño y demás letra número e tenemos el rojo como pueden ver lanzamos un rojo a todo su poder bueno no al máximo porque es el primer rojo que lanzó goyo el más normalito de todos creo que el primero del anime salir mira rojo hacemos una explosión que como pueden ver hace daño al oponente vamos a verlo por aquí tiene poco cooldown y es la primera habilidad que te van a dar si no esta habilidad está bastante bien como pueden ver hace su buen daño y pues su buen daño acabo de dejar en rojo a un oponente o sea casi la aguantó de literal con un rojo puedes acabar con casi nuestros oponentes ok mira son oponentes de nivel 100 acaba aclarar él acabo de bajar mitad de vida bastante bien después tenemos el azul el azul lo que hace es atraer un oponente hacia ti y estamparlo contra el suelo esta habilidad aquí me gusta y no me gusta pero lo han compensado con la siguiente que vamos a ver después que va a aclarar que esta habilidad si no estoy mal si la fallas o no la fallas da igual porque tiene el mismo cooldown esta habilidad tiene demasiado cooldown y para el daño que hace la verdad es que no vale mucho la pena ok el lapso azul o el azul no vale mucho la pena porque miran juambi es un auto combo y puede llegar a servir pero está como un poquito mal hecho porque porque te pueden pegar cuando les metes el lapso azul no sé por qué los que ahora le hicieron así seguramente lo probaron un poco mal no deberían poder pegarte mientras hace esto pero bueno si quieres puedes combinarlo con el rojo y sería pues bastante daño es como se debería usar el azul y el rojo dos habilidades que bueno son las primeras cosas a comenzar y como pueden ver entre las dos hacen buen convito también pueden hacer el rojo y luego el azul pero ya depende de ti yo la verdad también pueden hacer esto lo alejas y luego dices a dónde te vas papu y lo puedes atraer hacia ti ya depende de tú como lo quieras usar y bueno ahora va a ver la siguiente habilidad que es el azul máximo que es como han compensado el azul gente que no quiere ver el azul a su máximo poder tenemos el azul a tope de por gente miren creamos un azul y hacemos como el anime pumba estamos explotar tienes el azul que atrae y tienes el azul que es una bolita gente para la gente que quiera saber cuál de las dos prefiero yo la verdad me gusta más el azul máximo porque porque está mucho más bonita la animación y pues porque es daño en área o sea es muchísimo el daño que hace es daño en área y además de eso se ve muy bonito ok claro que la verdad que las animaciones de este juego están bastante guapas gente por la gente que no lo conozca el juego se llama kaisen ok lo dejaré en la descripción para que lo puedan probar mientras carga el culo miren esto el azul máximo mira azul máximo ahí está como pueden ver full cargado la animación es muy bonita miren eso de ahí la bolita de color azul y cuando soltamos como pueden ver nos podemos llevar hasta tres enemigos con un solo azul máximo esta habilidad para mí es una de las mejores para para familiar o sea yo creo que es una de las mejores más fuertes para familiar porque simplemente con azul puedes acabar con varios oponentes como no después tenemos el poderoso púrpura que es obviamente rojo más azul crea el púrpura gente vamos a ver esa animación sacamos el rojo digo el azul y el rojo se combinan creando el poderoso púrpura miren esto tumba obviamente el púrpura es el púrpura gente una vida que hace muchísimo daño y que literal puede acabar con cualquier enemigo no lo estoy mintiendo que con esta habilidad literal creo que cualquier enemigo le dejas muy tocado o sea esta habilidad está muy cheta para la gente que tenga el infinito está demasiado fuerte pega durísimo es la ulti y si no les miento la ulti está potente vamos a ver una vez más esa animación que me encanta de buena sala un poco más no a los npcs sino para que puedan ver hasta cuánto rango tiene esto lo hicieron bastante bastante canon el púrpura así que bueno para la gente que le guste goyo pues ya verá esto ok ya verá esto que literal está muy muy fuertísimo el poderoso púrpura azul rojo se combinan y miren hasta dónde llega mira tiene buen rango y una vez tremendo además de un daño increíble y de tenemos dos habilidades que son de soporte no hacen daño pero son para seguramente soporte a la técnica maldita que es el parpadear que simplemente es un teleport nada más que eso es un teleport que está pues bastante bien ok está muy bien o sea yo que te digo yo te puedes tepear hacia donde tú quieras tiene buen rango más o menos de aquí hasta acá tiene más o menos miren aquí vamos a los dos van aquí está bastante bien de aquí hasta acá tiene rango está bastante bueno no me quejo o sea tanto god son tepe simplemente para moverte por el mapa para llegar rápido un oponente etc y la otra habilidad de soporte obviamente es la expansión de dominio la gente que quiera expresión dominio como yo tiene ok como yo tienes pasión de dominio eso sí creo que es la nerfiada porque porque dura muy poco ok esta pasión de dominio no dura como las demás dura demasiado poco pero está muy guapa miren eso está hermoso la expansión de dominio de guayo lo que hace es aumentarte daño de las técnicas malditas y ralentizar un poquito al oponente no lo deje inmóvil como en el anime pero créanme que el daño que bufea es increíble creo que de un rojo puede acabar con esto vamos a tirarlo por aquí efectivamente lo acabo de desinstalar con un rojo como pueden ver podemos acabar con uno de esos npcs y bueno ya para acabar el vídeo vamos a probarlo contra el jefe más fuerte del juego y a ver hasta cuánto me puede durar estamos aquí de vuelta gente y nos vamos a enfrentar como no al poderoso yogo gente el anterior vídeo fue de la técnica maldita de yogo y bueno vamos a ver qué tal nos va le vamos a hacer una canon por aquí así que bueno más tirar rojo este es el boss actualmente más fuerte del juego gente nivel 205 y créanme que si se llegan a confiar pega bastante duro que este bueno si le ayuda a su amiguito pues ya te digo yo vamos a tener un púrpura por aquí casi la fallo ahí estoy todo manco si llegan a confiar este boss llega a pegar bastante duro y es muy molesto más que nada porque como pueden ver el daño de quemadura y me estoy dando cuenta que el otro bicho es un pesado te juro te juro los bichos del pantano son horribles para formar vamos a ver si me deja canon a mí la mentira que va a dejar canoman cuando tenga el vacío ilimitado lo vamos a dejar canon gente lo vamos a dejar full canon al poderoso yogo yo creo que cuando tenemos el vacío vamos a dejar full canon rojo ahí está rojo vamos a lanzar así el azul máximo eso sí tengan cuidado que las técnicas gente te las puede cancelar así que tengo un poquito de cuidado ahí está por fin acabamos con el otro pesado que te juro que era increíble la cantidad de molesto que era el otro y ahí está vamos a acabarlo obviamente yo creo que canon vamos a bajar un poquito más de vida cuánta vida tiene que tiene mitad de vida vamos a dejar un poquito más de vida vamos a dejar un poquito más vamos a meter un azul y yo creo que con eso que hay a las que por aquí azul acá otro rojo para allá y vamos a dejarlo canon gente bueno vamos a ver que no me cansé en la expansión de dominio ahí está vacío ilimitado y vamos a dejarlo canon no tengo para hacer el one show y sacarle la cabeza así que murado gente que os que muros aquí y bueno gente pueden verlo ahí está esto sería todo el showcase de la técnica maldita del infinito gente una que bastante chida bastante entretenida se le recomienda a todos ustedes ya saben apoyar con sus likes y comentarios también suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno vídeo de kaisen en el canal y roblox en general así que bueno yo sin nada más que decir gente nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye y